Vista conjunta de las causas roles 3539, 3540 y 3541, requerimiento de inaplicabilidad respecto de la premio de resto establecido en el artículo 12 de la ley 17.322 que establece normas para la cobranza judicial de cotizaciones, aportes y multas de las instituciones de seguridad social. Tiene la palabra la relatora doña Pilar Arellano. Gracias señor presidente. En estos tres casos la persona que ha sido objeto de la premio consagrado en la disposición reprochada es el señor Pedro Vera Valtierra. En cuanto a las gestiones judiciales pendientes para las cuales se pide el aludio pronunciamiento, cabe reseñar que consisten en procesos de cobranza por no pago de cotizaciones incoados por AFP prohibida, que sustance el juzgado de cobranza laboral y previsional de Santiago. En relación con lo anterior, precisa el requerente que, además de dichos procesos, también se sustancen en su contra más de 160 procesos de cobro por no pago de cotizaciones. En el marco de los aludidos procesos judiciales, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por aplicación de la disposición reprochada, se pueda a futuro y se haya decretado el apremio de arresto respecto del actor, por no pago de cotizaciones previsionales. En cuanto a ello, supondría esencialmente la vulneración del derecho a la libertad personal y a la seguridad individual reconocido en la constitución política y en tratados internacionales, últimos que providen la prisión por deudas derivadas de incumplimiento de obligaciones contractuales. A su vez ya específicamente, se denuncian como infringidos los artículos 1, 5, 19, número 3, 7, 26 de la constitución política en relación con los artículos 11 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 7, número 7 del Pacto San José de Costa Rica. A efectos de respaldar las vulneraciones alegadas, el actor expone las siguientes precisiones de hecho y las argumentaciones en derecho que se pasan a sintetizar. En cuanto a los hechos, explica que en las reseñadas gestiones de cobranza laboral se decretó a su respecto el apremio de arresto por 15 días si en el acto de detención no pagaba las sumas cobradas en cada una de ellas, mismas que, por cierto, supondrían el aumento desproporcionado en razón de intereses y reajustes de las sumas originalmente adeudadas por no pago de cotizaciones, a saber, aproximadamente, 1.330.000 pesos, 360.000 pesos y 1.800.000 pesos, respectivamente. A la fecha, se deduarían aproximadamente 15 millones, 6 millones y 12 millones. Plantea a su vez un abuso por parte de la AFP consistente en la emisión de títulos ejecutivos fundantes de los cobros recién el año 2014, respecto de deudas que datan de los años 2006 y 2010, impidiendo con ello la prescripción. Y ello, devendrían inconstitucional en lo medular por lo siguiente. Explica que la vulneración de la prohibición por deudas se da en la especie desde el momento en que el pago de las cotizaciones previsionales tiene su origen en una relación contractual, esto es, emanada del contrato de trabajo que se celebra con los dependientes, cuyas cotizaciones se cobran en el juicio ejecutivo por la AFP prohibida. Y la vulneración tiene lugar normativamente, toda vez que la citada prohibición veta la prisión por deudas de carácter contractual, por lo que la importancia social de enterarlas mediante la premia de arresto en caso de no pago, viola el ordenamiento constitucional. A su vez, aduce que tampoco procede a estimar como sustento de aquel apremio el hecho de encontrarse tipificado como delito la apropiación o distracción indebida de dinero, específicamente de cotizaciones, atendido que el juicio de reproche sólo puede efectuarse en sede penal. AFP prohibida evacúa los traslados conferidos para formular observaciones, solicitando el rechazo de los requerimientos bajo los descargos que, apoyados en la jurisprudencia de esta magistratura, se compendian a continuación. Primer descargo. La obligación de enterar las cotizaciones provisionales no es de carácter contractual patrimonial, sino que de origen legal. En efecto, la consagra el Decreto Ley Nº 3500 que obliga al empleador para la formación de un fondo con el que jubilaran los trabajadores a descontar las cotizaciones de sus remuneraciones y enterarlas a una AFP. El carácter legal de que el deber conlleva que no se vulnera la libertad personal y la seguridad individual relacionadas con la prohibición de prisión por deudas, en tanto ésta sólo se refiere, como se sabe, al incumplimiento de obligaciones contractuales. A lo anterior se suma que el Pacto San José de Costa Rica excepciona de la prohibición de la prisión por deudas aquellas referidas a las obligaciones de carácter alimentario, como lo es la deuda de cotizaciones. Y amén de lo anterior, se debe tener presente que el incumplimiento del aludido deber importa apropiarse y distraer recursos pertenecientes a terceros, esto es los trabajadores. Todo ello tendría relación con el artículo 19 número 18 constitucional referido al derecho a la seguridad social, el que prescribe que la ley puede establecer cotizaciones obligatorias y que el Estado supervigilará el adecuado ejercicio de que el derecho. Para tal cometido se estableció un especial procedimiento ejecutivo de cobro de cotizaciones y la premia de arresto en comento y el delito especial de apropiación indebida de cotizaciones. Las normas que los consagran son de orden público y se relacionan con el propósito social y económico propio de las cotizaciones, por lo que el derecho social a las mismas resulta inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Segundo descargo, no se vulnera el derecho al debido proceso en tanto la resolución judicial que imponga la premio, en caso de ser arbitraria o ilegal, puede ser recurrida de amparo conforme al artículo 21 de la Constitución, sin perjuicio de que la medida emanada por el tribunal superior sin perjuicio de que el tribunal superior jerárquico pueda revisar o corregir la medida en virtud de la superintendencia directiva y correccional. Tercer descargo, la limitación a la libertad personal y seguridad individual en el caso concreto es legítima, toda vez que dicha garantía tiene como limitación que el arresto y detención sea llevado a cabo por funcionario público facultado por ley previa orden judicial, lo que precisamente ha ocurrido en el caso del actor. ¿Es cuanto puedo relatar, señor Presidente? Muy bien. Entonces, por la parte requerida, la AFP provida, alega el abogado don Julio Pizarro Maureira por un total de 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, su señoría excelentísima. Vengo a alegar, su señoría, el presente requerimiento de inconstitucionalidad en representación de la AFP provida, solicitando, en definitiva, que sea rechazado en todas sus partes, de conformidad, su señoría, los argumentos que paso a exponer y que se pusieron en los escritos que corresponden, en los descargos de la AFP y también en base, señoría, a la vasta jurisprudencia que este tribunal ha fallado, ¿cierto? Y que ha resuelto, ¿cierto? En definitiva, rechazar no solamente este requerimiento como lo solicito, sino que anteriores requerimientos. Haciendo presente, su señoría, que recientemente existe un fallo donde se impugnó este artículo 12 por la misma parte, el mismo abogado, ¿cierto? Y en representación del mismo representante legal y por la misma empresa, ¿ya? Por lo tanto, señoría, voy a hacer presente también algunos fundamentos de ese fallo, que fue dictado en la causa Rol 3249 del año 2016, de fecha 12 de septiembre, precisamente, del año 2017. Es un fallo bastante reciente. Afortunadamente, señoría, ese fallo, ese fallo y los anteriores coinciden mucho con la defensa y con los argumentos que esta parte ha presentado, su señoría, en los distintos requerimientos. Para comenzar, su señoría, tenemos que, sentando en el marco legal que estábamos discutiendo, se ha solicitado el requerimiento por inconstitucionalidad del artículo 12 de la ley 17.322, que establece una, a premio, una orden de arresto, a solicitud de parte, cuando el empleador, ¿cierto?, o el demandado, en este caso, no consignare la suma descontada, o que debió descontar el empleador, ¿cierto?, dentro del plazo de 15 días, desde que se notifica el requerimiento o, en el caso que haya sentencia, desde que se notifica la sentencia en este juicio ejecutivo. Basta su señoría, dice el artículo 12, que exista esta certificación, una certificación del ministro de fe del tribunal, ¿cierto?, que dé cuenta de estas circunstancias, para que el tribunal, a solicitud de parte, ¿cierto?, dicte esta orden de arresto. Ese es el marco legal. La discusión, cuando se creó esta ley 17.622, ¿cierto?, era, evidentemente, otorgar, otorgar alguna herramienta al Estado, ¿cierto?, para la protección de la recaudación, la recaudación de los aportes previsionales, ¿ah? No que solamente esta tramitación se desarrolla a través de un simple juicio ejecutivo, que para eso está regulado por el CPC, ¿cierto?, y por otras normas especiales. Se intentó, dice el mensaje incluso de la ley 17.622, el mensaje presidencial, que era dar más herramientas al Estado, ¿cierto?, para la protección en el aporte previsional y en la recaudación, toda vez que estos aportes previsionales, su señoría, tienen una finalidad social, ¿cierto?, que van a ser beneficiados el trabajador y su familia una vez que termine su vida laboral. Básicamente, su señoría, ese es el mensaje, ¿cierto?, de la ley 17.622 y que, en definitiva, su señoría, se estableció, ¿cierto?, esta orden de arresto para efecto, precisamente, de hacer eficaz, ¿cierto?, los aportes previsionales y el cobro de los aportes previsionales, y que fue, en algún momento, derogado, pero fue vuelto, ¿cierto?, a considerarse a partir del año 1993. Se reestableció esta orden de arresto, precisamente, porque era así ineficaz, ¿cierto?, la recaudación de estos aportes. Según ha fallado la jurisprudencia y según también los descargos de esta parte, su señoría, este requerimiento de inconstitucionalidad por el artículo 12, ¿cierto?, que según la requerente, afectaría los artículos 1, 5, 19, número 3 y 19, número 7, en relación a los artículos pertinentes del Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, afectaría, ¿cierto?, sería inconstitucional, toda vez que afectaría, como se dice, estos artículos, en base, su señoría, a la igualdad ante la ley, principalmente, y en base también a lo que establece la prohibición de una prisión por deuda. Sin embargo, señoría, en base a la jurisprudencia y a la defensa que ha esgrimido esta parte, este requerimiento hay que verlo también a la luz de los artículos 19, 18, número 18, y 19, número 24, así lo ha señalado la jurisprudencia del tribunal. 19, número 18, lo que tiene relación al deber del Estado de proteger, ¿cierto?, y garantizar a todos los ciudadanos, ¿cierto?, el acceso a pensiones uniformes, ¿cierto?, el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos que tengan acceso a una pensión digna, digamos, y que sea, ¿cierto?, utilizada una vez que termine su vía laboral. También, su señoría, respecto del artículo 19, número 24, respecto al derecho de propiedad, ¿en qué consiste, su señoría, esta circunstancia? El derecho de propiedad respecto de los aportes previsionales que pertenecen al trabajador, toda vez que el empleador es un mero tenedor, digamos, y recaudador y pagador, ¿cierto?, de estos descuentos que se le hacen al trabajador a través de sus remuneraciones. Por lo tanto, el no pago de esto, el no pago, o el no descuento, no haber descontado estos aportes previsionales, afectaría también, su señoría, el derecho de los afiliados que está garantizado en el número 24 del artículo 19, el derecho de propiedad, toda vez que también se tiene sobre, no solamente sobre especies muebles, sino que también sobre los derechos. Respecto, su señoría, en primer término, al 19, número 7, evidentemente no existe ninguna transgresión, ¿cierto?, del artículo 12 a esta norma, toda vez que en Chile es permitido, su señoría, en algunos casos, en algunos casos los arrestos, digamos, civiles, que escapan a la materia criminal. Hay varios ejemplos en nuestra legislación, su señoría, excelentísima, respecto de algunas medidas de apremio en materia civil, como es, por ejemplo, el no pago de pensiones, como es, por ejemplo, este mismo ejemplo, artículo 12 de la ley 7.822, etc., y podríamos nombrar varios artículos que establecen este apremio. ¿Y qué busca? Que busca el cumplimiento, el cumplimiento que obedece un estado de necesidad, el cumplimiento de un mandato legal. Esa es la finalidad de los arrestos en materia no criminal. Por lo tanto, su señoría, para que exista este apremio, debe estar establecido en una ley, una ley legalmente tramitada. En este sentido, su señoría, el artículo 12 se encuentra dentro del marco, ¿cierto?, de la ley de cobranza previsional, y ha sido dictado en un procedimiento legalmente tramitado por un juez de la República, ¿cierto?, en el marco de un juicio de cobro y cotización. Por lo tanto, desde el punto de vista del artículo 19, número 7, no habría una infracción a este artículo de la Constitución. Se ha señalado que transgrede también la prisión por deuda. Tampoco es así, su señoría, porque la prisión por deuda, que está proscrita, ¿cierto?, en los tratados internacionales y que se incorpora a la legislación nacional a través del artículo 5 de la Constitución, tampoco sería transgredido, toda vez que esta prisión por deuda se refiere a deudas de carácter patrimonial. Eso ya está varias veces fallado y responde a una jurisprudencia uniforme también de este excelentísimo tribunal, como así de la excelentísima Corte Suprema, en cuanto a señalar que la prisión por deuda se refiere, que establece o que prohíben estos tratados internacionales, se refiere a una prisión por deuda de tipo patrimonial y no a un incumplimiento legal. Esta prisión, ¿cierto?, deriva de un incumplimiento legal de parte del empleador en cuanto a no efectuar los aportes previsionales, no descontarlo o, habiéndose descontado, no enterarlo en el ente previsional correspondiente. Es tanto así, su señoría, que también la ley establece una figura penal en el artículo 13, de apropiación indebida de los aportes previsionales en el evento que el empleador no hiciera pago de esto, apropiándose, como dice la norma, indebidamente de estos dineros. Por lo tanto, su señoría, derivado este aporte previsional de un contrato de trabajo, no existe ninguna transgresión a una prisión por deuda, porque no deriva de una prestación de tipo civil y patrimonial, como equivocadamente lo sostiene el requeriente en su requerimiento. Todavía que confunde el contrato de trabajo, su señoría, con un contrato de tipo civil, diciendo él que esta obligación deriva de la voluntad de las partes, lo que no es así. Primero que nada, el contrato de trabajo tiene una finalidad, la naturaleza jurídica es distinta a un contrato meramente civil, tiene una naturaleza jurídica social, ¿cierto?, y que contiene cláusulas que son irrenunciables por parte de las partes, digamos, como es, por ejemplo, el aporte previsional. Esa es una cláusula, su señoría, o una obligación que no merece y no está afecta a ningún tipo de renuncia, ni transacción, ni avenimiento ni acuerdo entre el trabajador y el empleador. Por tanto, su señoría, en este sentido no existe ninguna transgresión al artículo 19, número 7, toda vez que no se encuentra dentro del marco de lo que es la prisión por deuda. Otra norma, su señoría, que la contraparte establece en su requerimiento, señala en su requerimiento que habría sido vulnerada por este artículo 12, el 19, número 3, relativo a la igualdad ante la ley. Tampoco es así, su señoría, y tal como también es la jurisprudencia uniforme de este excelentísimo tribunal, y según los descargos que hemos hecho en nuestros escritos pertinentes, ha quedado establecido que no existe esta vulneración, toda vez que esta orden de arresto es aplicable a todos quienes se encuentran en la situación prevista por la ley 17.322. Es decir, un empleador, sea persona jurídica o persona natural, que no haya efectuado los descuentos o no haya enterado los descuentos, cierto, en la entidad previsional correspondiente. Respecto de cada persona que se encuentra en esta situación, la ley no hace ninguna distinción y le es aplicable a todos por igual. En ese sentido, entonces, su señoría, no existe ninguna transgresión a la norma del artículo 19, número 3, de la Constitución Política. También, su señoría, se ha fallado en reiteradas ocasiones, también por este excelentísimo tribunal por la Corte Suprema, que los aportes previsionales tienen un carácter de tipo alimenticio, alimentario. Bueno, esto significa, su señoría, que, según lo ha fallado también la excelentísima Corte Suprema, que los fondos previsionales, los fondos previsionales que corresponden a cada trabajador, cierto, tienen como finalidad poder vivir una vez terminada su vida laboral. Por lo tanto, su señoría, según también lo ha fallado este excelentísimo tribunal, mantiene un carácter alimentario y por esta razón, su señoría, se encuentra dentro de la hipótesis, cierto, que no contempla o que están excluidas de los pactos internacionales por expresa norma, la norma expresamente lo señala. En este sentido, su señoría, respecto de las otras alegaciones que hace el requirente respecto de otras transgresiones a la Constitución, no lo explica. No explica cómo habrían transgredido, por ejemplo, el artículo 19, número 26, no lo señala. Sin embargo, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha rechazado en todas sus partes que el artículo 12, cierto, pueda transgredir dicha norma. Finalmente, su señoría, para terminar mi exposición, es importante dar cuenta a este excelentísimo tribunal que los aportes previsionales, su señoría, son de carácter alimenticio, cierto, y son un fondo que es creado por ley para que los afiliados, los trabajadores, cierto, puedan subsistir una vez que termina su vida laboral. Por lo tanto, señoría, la obligación del empleador de descontar estos fondos previsionales es tremendamente importante para cada afiliado. En el caso sublite, estamos hablando de una persona que tiene más de 60 juicios, más de 60 juicios por cobro de cotizaciones. Por lo tanto, señoría, estamos hablando de una persona que habitualmente deja de cumplir con esta obligación para sus propios trabajadores. Por lo tanto, señoría, no hay ninguna razón, ni de derecho, ni de hecho, para estimar, cierto, que la aplicación de la norma, cuando el empleador se encuentra en esta circunstancia, pueda ser, cierto, vulneratoria de normas constitucionales. Eso, esta parte, cierto, lo rechaza de forma categórica. Por este motivo, su señoría, es que esta parte solicita, en definitiva, que el requerimiento por inconstitucionalidad sea rechazado en todas sus partes y se, conforme a la jurisprudencia, un informe de este excelentísimo tribunal, se decrete que la norma del artículo 12 es constitucional y aplicable absolutamente a los tres juicios en que se ha sido cuestionada. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias por escucharme. Que tengan buen día. Muy bien, gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, preguntas que hacer. Si no es así, terminada la audiencia. Gracias.